La distribución de animales de tus ojos Está dividida en ocho partes importantes, aunque a veces los animales pueden cambiarse libremente de área. Veamos la primera parte, Himalaya. En esta sección encontramos La distribución de animales de tus ojos Emú El emú común es una ave no voladora y es, después del avestruz y el casuario, la tercera ave más pesada del mundo, aunque la segunda en altura, ya que llega a medir dos metros. Es nativa de Australia y es el único miembro viviente del género Dromaius. El emú común es un mamífero bóvido y es un mamífero bóvido. De tamaño mediano y pelagelanoso, nativo de las montañas de Asia Central y el Himalaya. Vive en las altiplanicies esteparias y fríos desiertos de Nepal, Tíbet, Pamir y Karakorun, entre los 4.000 y 6.000 metros de altitud, donde se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico. El coyote es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae. Se encuentran en América del Norte, América Central, en América del Sur, desde Canadá hasta Colombia. Habita en una gran diversidad de ecosistemas tropicales, templados y aredos. ¡Gracias! 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 Cerdo vietnamita Es una raza vietnamita tradicional de cerdos domésticos pequeños en peligro de extinción. Tiene patas cortas y un vientre que cuelga abajo. Son omnívoros. 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 PECARI DE COLLAR Son animales nómadas diurnos que viven en grupos de 1 a 20 miembros. La manada es dominada y conducida por el macho. Secreta un aceite con olor al mezclado. Avestruz es el ave viva más grande. Es un corredor poderoso que alcanza alturas de hasta 2 o 3 metros. PECARI DE COLLAR Jabalí europeo El jabalí es un mamífero artiodáctilo. Su distribución original se corresponde con gran parte de Eurasia y algunas zonas del norte de África, si bien ha sido introducido por el hombre en América y Oceanía. El jabalí europeo es un animal nocturno y durante el día se esconde en su madriguera donde puede dormir hasta 12 horas. PECARI DE COLLAR Música 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 Gracias por ver el video.